¿Cómo tener de pareja eterna al dinero? Te voy a regalar unos consejos para que tengas siempre como pareja eterna al dinero. Primero, estamos hablando de pareja. De pareja. Y imagínate que tú tienes tu pareja, no sé si te has divorciado o estás así, no sé, pero imagina que tienes tu pareja. Y si tú a tu pareja le tratas con indiferencia, te invita, vamos a comer y tú, no sé, no voy a pensar, no eres cariñosa, no eres afectiva, todo aquello, eres indiferente a sus detalles, no le agradeces todo aquello. Y eres constantemente así. ¿Qué es lo que va a pasar con tu pareja? Ah, se va a alejar, va a buscar otra pareja, van a empezar a pelear, se van a quizás, muy probablemente, si no hay esa afectividad mutua, se van a separar. Entonces, lo mismo pasa con el dinero. Si tú al dinero no le tratas bien, no lo tratas con cariño, cuando te pagan dinero, tú lo metes directamente al bolsillo, a la cartera y ya lo metes como sea, el dinero se va a sentir mal. Cada vez que tú agarras dinero, va y viene dinero, a tu bolsillo sale o entra, no le agradeces, se va a sentir como tu pareja. Tu pareja haga algún detalle contigo y tú no le agradezcas, va a dejar de hacerte esos detalles. Y si cuando el dinero viene a ti, no le agradeces, va a dejar de venir. Cada vez que venga, aunque un pequeño valor, agradece. Y cada vez que tú pagues también, agradece, bendícelo. Estás pagando en el supermercado, estás pagando al taxi. Siempre, mediante la persona que lo recibe, simulas que le estás bendiciendo a esa persona, pero sí le estás bendiciendo al dinero, bendecido sea en tu vida. Es decir, le estás diciendo eso a la persona, mirándole a los ojos a esa persona, pero lo que pasa es que le estás diciendo al dinero, bendecido sea tu camino. Y le estás dando muchas bendiciones y la otra persona, al escuchar eso, te va a decir también bendiciones, que le vaya muy bien. Y te está diciendo también bendiciones para que este dinero vuelva en mucha más cantidad a ti. No seas celoso, no reniegues del dinero, no entres en situaciones de escasez, que si te han cobrado más, no entres en pelea, porque si entras en pelea con el dinero, estás en una mentalidad de escasez en el que no tienes y no, y te falta, y eso es lo que más va a venir si en tu vida es escasez. Pero si tú te han dado mal el cambio, te ha faltado dinero, te han cobrado más, agradece, wow, tengo la capacidad de pagar un poquito más y agradeces. Y en esa medida que tú agradezcas, te vas a abrir mucho más dinero. En otro video hemos visto cómo también manejar una billetera abundante, ordenada, limpia, sin papelitos, objetos, los billetes siempre paraditos, que tengas el billete de un dólar, que si puedes tengas un billete de 100 dólares, o en su equivalencia, en la moneda de tu país, escondidito y siempre tu mente y la vida sepa que siempre tienes dinero. Nos vemos hasta un siguiente consejo para servirte.